¿Ustedes consideran los cargueros que es mucho el desgaste físico que tienen que hacer tanto en la procesión del Viernes Santo, tanto en la noche como en el día? ¿El desgaste físico? Sí, pues considerando que en el Viacrucis ustedes hacen encuentro casi que en cada estación, por ejemplo que con San Juan, con la Dolorosa, con las Marías, con la Verónica. Verdad, todo eso es desgastante, físicamente es muy desgastante, no voy a decir que no. Ahora, si vos nos preguntás cuánto nos desgastamos físicamente, puede ser mucho, pero cuánto nos desgastamos mentalmente, es nada. ¿Sí me entiendes? O sea, lo hacemos con tanto amor y con tanto gusto que ese cansancio no se siente realmente como es. Exacto, yo por ejemplo, yo, yo por ejemplo, hubo un año que no cargué el Nazareno, no cargué el Nazareno, pero ya cargué el sepulcro, ¿te acordás? Porque está ahí que me hubo una columna, el sepulcro un poquito, porque estaba evitando mi problema de columna que tenía, un acondritis que me dio, y al domingo ya no me aguanté, y cargué el resucitado. Yo creo que hubo el año que menos me pesó, yo creo que hubo el año que yo menos sentí la carga, que yo menos sentí el cansancio, hubo el año que, yo no sé, no me preguntes qué pasó, qué pudo haber pasado, porque ya, por ejemplo, yo tuve el problema con la señora mía, porque cuando ella le dijeron que yo ya estaba cargando, ella, esa verdad, pero te digo la verdad, es como si yo no hubiera cargado. Entonces, no, no, no hablemos del desgaste, porque si, por ejemplo, el resucitado, yo creo que las procesiones más difíciles de llevar, es la de resucitado, porque esa bajada, esa subida, vos sabes que el resucitado hay que cargar por menor parte, entonces que agachese, que subas, que a la mano, es muy dura, es muy dura, es la roma que tenemos que caminar, vos sabes que, por ejemplo, yo cargo en la parte de adelante, y el peso se viene hacia adelante, y duro, y duro, ahora cuando le ponen uno en la esquina, es una persona alta, atrás, ahí si lo siente usted difícil, y estamos hablando de eso, pero, vos acabas de preguntar, el encuentro con la Virgen, no me digas si somos capaces de soltarlo hasta el encuentro con la Virgen, y estamos hablando de la parte más química de la protección, de la bajada, no, 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 solo eso, pues, darte explicaciones de cansancio en ese momento es mentirte, porque yo creo que todos tenemos callos en los hombros, todos tenemos callos en el hombro, ¿viene el callo que yo tengo aquí? a mí una vez un médico, a mí una vez un médico, me dio mi hombro, pero le dije no, esto es mío, así, porque es una masa que se crea ahí, yo le dije no, no, porque me hubiera perjudicado, entonces, el cansancio físico es bastante, pero no, no, no se siente, para la satisfacción que se crea en él, yo, por ejemplo, no soy capaz de cargar en este brazo, yo no soy capaz de cargar en el izquierdo, y es que ellos, el cargar lo hacen con tanto amor, con tanta devoción, porque es un, con tanto gusto, que ellos de ese cansancio no lo tienen, y yo, por ejemplo, que soy la encargada de la otra parte, que es del trasnocho, del arreglo, del trasnocho, del distrito, del distrito, del otro, yo me puedo estar reventando el cansancio, y sigo, y sigo, y sigo, hasta que no se termina esa semana, yo no descanso, porque es que hubo un año, que yo no podía hacer nada, porque desafortunadamente en esa misma semana de Semana Santa, yo ya había ido a conseguir flores, había ido a conseguir un montón de cosas, cuando al miércoles, de una con urgencias, con una penecitas, me tuvieron que operar de urgencia, jueves santo, me trajeron, y yo, ay, era como con esa, con esa tristeza de yo no poder hacer nada, que mi hija estuviera sola, pero entonces ahí apareció mi Javier, que de decorar no sabe nada, pero por lo menos cortaba palitos de las flores, empezaron los muchachos de logística, de la parroquia, y desde ahí vengo yo trabajando con los de logística, otras cofradías, sabiendo que yo no podía salir a las procesiones, me pasaron las imágenes por aquí, cuando iban a llevarlas a donde tocaba, por ejemplo, la patrona, nunca bajaba por aquí, y en ese año, me trabajaron por aquí, para llevarla a la plaza de mercado, y me hicieron salir, porque me traían la patrona, lo mismo pasó con San Juan, la satisfacción no es comparable con el canto de su oficio, pero también es una costumbre lo que acaba de decir, y Andrés, es una costumbre que nosotros tenemos, y mucha gente ya tiene, si se muere alguien de la familia, o está enfermo, la gente, ¿qué pasó? ya la gente sabe, ¿por qué arriba no me he resucitado allá? ¿por qué arriba no me he resucitado allá? ah, no, es que hay alguien de la familia de ellos enfermo, y no tanto eso, nos han pedido a nosotros muchas veces que se lo arrimemos a alguien a la casa, y nosotros simplemente giramos la imagen, y se las ponemos al frente, y la persona sale, aquí bajando el resultado, la protagonista es que se lo arrimó a una viejita, en uno de los balcones, vea, esa señora lloraba, es que la gente hasta ahora, la gente en el momento lloró, porque ella fue una emoción tan grande, que nosotros le arrimamos el resultado, y ella lo tocó, esa señora lloraba, la hija de ella nos agradecía completamente lo que estábamos haciendo, entonces son cositas muy bonitas, que nosotros, que la gente hace también, en esos momentos, si están enfermos, si murió alguien, ¿qué pasó allá? no, es que le están arrimando la imagen a alguien que volvió a esa familia, o a alguien que les pide el favor, y es bonita esa tradición, también es muy bonita. La B, la B, ¿qué está viendo ahí? ¿qué está viendo? ¿qué está viendo? ¿qué? ¿listo? Jorge hacía, está últimamente haciendo algo, que a uno le da mucha risa, porque el de resurrección es de alegría, y la gente es cantando, tiran los niños, juegan con las bombas, no, la gente, no os he dicho, haga el cuento me arrumbo, y ya aquí el señor empezaba a ver a bailar con el resucitado, a bailar, entonces eso era un paso que se llevaba, a mí me da el miedo, horrible, que se sezafe de ahí, de esa banda, o sea, y ya aprendieron a bailar, o sea, entonces se mueve, y se mueve, y se ve que baila, y ya todo el mundo baila con el resucitado, no llevan el ritmo, pero ya aprendieron a bailar con el resucitado, pero es por la fiesta, es por la alegría, es porque, por ejemplo, vea, con el resucitado, con el resucitado, es tanta alegría, que ustedes ven que en medio de las procesiones, tiran aleluya, tiran bombas, las ropas de nosotros todas están manchadas, nosotros terminamos de cualquier color en la cara, porque somos llenos de alegría por todos lados, entonces eso de nos, con el sudorito a la cosa, se nos pinta la cara, las camisas, todo eso, las bombas, pero si usted me dice a mí, no vamos a tirar bombas, a no perjudicarlos, perjudiquenlos. ¡Gracias! ¿Sí me entiende? Recién. Sabemos que cuando tiran las bombas, porque como aparece tanto niño, hay que parar con las bombas, y entonces, entonces, pero ya uno sabe, conoce esas situaciones. La última vez que le hicimos mantenimiento al resucitado, es que se mandó a restaurar, a pintar. Cuando salimos a la procesión, cuando salimos a la vigilia pascual, cuando me llaman por la mañana y me dicen, venga mire, para que vea la mancha que tiene el resucitado, para que no diga que fuimos nosotros, en la parroquia. Y fue que ese día tiraron, aleluyas, tiraron bombas cuando entramos, y no sabemos por qué se manchó, pero se manchó, una raya en todas las nubes, de arriba a abajo. Yo creo que también es tiempo de agradecer, a quien agradecer mucho, a esta gente, el interés que le ponen para, verdad, es que yo iba a preguntar, a ustedes les gusta cuando ustedes ven las calles, con esas dos, o la vida de cuando él sale, del sepulcro que organizan, a esta gente, si por ellos fueran, ellos amanecían, es que nos decían más de una vez, el torre, ¿por qué no los traen por la noche, y nosotros los cuidamos toda la noche, aquí los vigilamos? Porque ellos, ellos mueren por tenerlo allá, un rato, mientras ellos lo organizan, es que esa gente hace fiesta, y llegamos nosotros, y son, ¿cómo les parece? está bonito, es emocionado, entonces ellos lo cargan, de esa misma emocionada uno, uno les festeja también, lo que hacen, porque realmente, gastan tiempo, para hacer las cosas, e inventan los ganchos, los que sean, para levantar los cables, porque son demasiado gallitos, como dice Dorri, que nos tenemos que agachar, y la gente goza con eso, es que la gente, la alegría, ese domingo, es hermoso, ¿para qué? es una cosa muy bonita, y esa gente, el barrio horero, se preocupa mucho, por estar, y esas calles, son limpias, lavadas, las ventanas, floreadas, todo el mundo, le coloca bombas, y el adorno, se inventan lo que sea, para que estalle, el confeti, a veces no le estalla, nosotros nos regimos, porque hay una, que todos los años bajando, va a estallar confeti, así en las bajas, y no le funciona, y no le funciona, y le viene y le estalla, después de que el señor ha pasado, y todo el mundo se ríe, todo el mundo se ríe, de verdad. Un fuerte aplauso, a Frito resucitado. Es muy diferente al viernes en la noche Que uno trata de tener ese silencio Y el domingo todo el mundo va a hablar Habla y todo el mundo pita lo que quiera Es bonito La posición es muy diferente Incluso desde mi experiencia Yo puedo decir que el año pasado Que no hubo Semana Santa Cuando el resucitado, porque a él lo llevaron Hasta el barrio Obrero Cuando esa imagen llegó ahí, esa gente casi se moría Eso era Mejor dicho, que no hicieron No, es que yo vi la transmisión, por ejemplo Y veía uno los comentarios Y decían, pero ¿por qué no lo traen a tal parte? ¿Por qué no lo traen a tal otra? Incluso le diría, traiganlo al barrio no sé qué Subanlo por acá Eso, pues el resucitado aquí es Que pueden ser de él Un símbolo muy grande Además de la hermosura de la imagen Yo te digo 51 años y ahorita hablaba con Beatriz No tenía oportunidad de hablar con Beatriz ¿De la tristeza cuarta? ¿Dónde es la réplica? Clarita es la que sabe Clarita es la que sabe Hay una réplica resucitada Ella me dice que es disque negador No tenía ninguna Clarita me dice que son dos hermanitos, este y la réplica, que creo que es en Envigado, creo que fue quien me dijo Clarita que eran, es más, Clarita me estaba diciendo que este resucitado vino de Envigado, pero este resucitado es de ahí. Ese es de las esculturas quiteñas, acuerde que el quite es de allá. Este también es de allá y el sepulcro es español, el sepulcro es español. Entonces muchas veces a nosotros nos dicen ¿por qué no pintan diferente el sepulcro? ¿Por qué no le ponen tales colores? ¿Por qué no lo raspan y le ponen dorados? Porque es que nosotros somos muy dados a guardar el arte, el arte como viene la originalidad de ese arte. Un año les dimos la carreta al parro, porque para que lo sacáramos en una carreta, el sepulcro, lo sacáramos en una carreta fúnebre que le iba a prestar el San Vicente y nosotros dijimos que sí. Y mucha gente se lo movió. Que como así, o sea, muy bonito que se veía hermoso. Eso arrastrado, nosotros lo llevábamos, que ellos no dieron. Si quieren lo arrastran los caballos, tenemos los caballos para arrastrarlo. Y yo veía él hacer eso y yo decía, wow, que maravilla. Y digo, no, no, sin caballos, nosotros lo arrastramos en la carreta. Pero mucha gente intervino y dijo, no, muy bonito, pero es que no es más bonito que a ustedes cargar. Y esa profesión fue bonita, pero no más bonita que la gente buscaba, que era que uno cargara el sepulcro como tal. Yo ese año no vi esa profesión, yo no la vi honestamente, porque la verdad no. No puedo decir nada de eso, y se encargaron de arrastrarlo. Y era arrastrándole una carreta. Él fue uno de los que no le gustó, él fue uno de los que no estuvo de acuerdo. Él fue uno de los que no le gustó, él fue uno de los que no le gustó. Él fue uno de los que no le gustó, él fue uno de los que no le gustó. En el sepulcro se le han hecho cambios internos, más no externos. O sea, en la cojinería, porque la cojinería se daña. y la última vez que se le hizo ese cambio lo hicieron la mamá de él, Cecilia Clarita y una vecina de nosotros, Rosita Uribe y para el año pasado también le hicimos cambios internos pero que pesar no se pudo, o sea, ya estaban hechos cuando dijeron no hay procesiones no hay Semana Santa, entonces ahí está digamos entre comillas nuevo porque de todas formas el año pasado hicieron un altar en la iglesia donde pusieron el Señor dentro del sepulcro pero no es lo mismo verlo como así, a verlo y le cambiamos el color las procesiones, lo que es Semana Santa para nosotros, el arreglo de imágenes y todas estas cosas no se preparan con los meses, yo creo que Beatriz y yo estamos hablando desde enero desde enero somos hablando que hay que hacer, que hay que arreglos y que hay que organizar porque usted sabe preguntándose porque hay que pintar siempre, generalmente cada año hay que pintarlo o limpiarlo muy bien, por ejemplo entre los cojines están muy malos el año 4 y a 3 siglos es una buena tarea, las faltas hay que pintarlas, el resucitado lleva cuatro pintos, se mandó a retocar la última vez fue por la pintada que tuvo en un aguacero, que toda esa velucha le cayeron y lo pintaron todo, era de colores quedó con aleluyas todo de colores acuérdense que lo pintamos cuando la tía Margarita falleció, que fue en la casa de la tía que se mandó y la tía va a cumplir 5 años de 4 siglos que se le hizo el retoque, que es donde la nube ya está toda fea pero entonces, si vos miras por ejemplo, esos retoques, nosotros no fuimos a ver en febrero a mirar, ves, hay que retocar no, no, eso es desde el año anterior, hay que hacer eso, eso es con tiempo y entonces, el retoque por ejemplo, el resucitado hay que llevarlo con 4 o 5 meses, porque es que encima, vos sabes que cuando llega Semana Santa, todas las parroquias mandan a retocar entonces, quien sabe quien viene para atrás y con el resucitado si ha sido pues como una odisea esos retoques, porque por ejemplo, antiguamente lo llevábamos a Medellín la última vez se hizo aquí en Copacabana, pero él siempre se trasladaba a Medellín al taller de un señor de apellido Giraldo, que quedaba por ahí por la base por el colombiano, por el colombiano, por la estación Rada y entonces, como es tan grande, nos tocaba traer un furgón de la carnicería lavarlo bien lavado, ese furgón pues, y ponerle cojines y colchones y todo y otra cosa que recuerdo mucho era, que una vez le hicimos, le teníamos que abrir más huecos al resucitado y esa broca, se me reventó, y eso empezó a oler de una forma, eso es loble, ¿cierto? pero vea, eso olía, haga el cuento, un incienso, eso olía delicioso y a mí se me quedó una broca, yo tratando y ya no abría, no, por nada ni abría hueco y eso yo echaba humo, yo decía, a sorprender, y era el olor, era un olor delicioso y siempre con él hemos tenido problemas con las potencias, porque a toda hora viven en el suelo y no hemos podido encontrar una forma que no se les caiga las últimas que mandamos hacer, las mandamos hacer para que fueran tornilladas y sin embargo así otra cosa de pronto que nosotros tenemos para contar como pareja aunque él no habla mucho en la familia nunca han dejado que las mujeres carguemos nunca a mi tía nunca le gustó y a mí tampoco y a él, hubo un año donde yo decía, todavía mi papá estaba vivo es que yo quiero una foto cargando con mi papá yo quiero una foto cargando con mi papá entonces uno de los muchachos, él ya se había salido me dejó para tomarme la foto y nunca me la tomaron porque ahí mismo los de atrás nos gritaron ¡Ey! ¿a quién se le ocurrió? miren, nosotros bien cansadas se ponen la Beatriz adelante pero llegó una señorita anda por ahí escondida organizándose porque va a trabajar que es mi hija que en contra de todos cogió horqueta y esta horqueta es mía y de nadie más y fue la primera niña horquetera la primera niña alcayaque ya después las otras cofradías empezaron a poner niñas alcayaques pero era pelea con ellos no se montó de sirinea porque Clarita le dijo no la dejo y Jorge le dijo no la dejo y después resultó sin la carguera entonces como ellos no la dejan aquí la alcoagüeta es este como ellos no la dejan entonces ella se va y carga con los cada viernes jueves en la noche o cuando empezaron a sacar la dolorosa de mujeres también hubo un año que ella cargó con la dolorosa de mujeres el primer año que sacaron la dolorosa de mujeres y se pega las palomitas aquí con el señor porque el señor se la deja el señor le abre el espacio atrás y venga pues porque no está mi tía que me mira feo de la familia ha sido la única niña que ha intentado cargar y hay muchas mujeres que le quisieran medir el brazo al hombro y hay muchas imágenes que ya lo cargan muchas mujeres es más, en la noche en los cadavides hay una angélica angélica que habla en las noches con los cadavides por eso los cadavides la dejan a ella también hablando del retoque significativo de las imágenes vamos a hablar de en cuanto al retoque que se le hizo al nazareno ustedes como familia y como cargueros que lo han visto todos los años con su cabellera con su corona y todo esto que sintieron o como fue la reacción al verlo de esta manera a mí me dio rabia porque a nosotros nunca nos dijeron hubo un año que el nazareno tuvo que quedar en la parroquia yo no recuerdo por cuál fue el motivo lo pidieron lo pidieron el parroquia en el momento estaba pidiendo todas las imágenes entonces nosotros también somos muy respetuosos de eso y si nos dicen entregue nosotros entregamos o sea, las imágenes no son de nosotros a pesar de que en época el padre Sanín según me dijo Clarita el padre Sanín me había dicho al tío Antonio que dice usted como las imágenes ustedes son los niños de las imágenes y el tío Antonio le dijo no, las imágenes son de las parroquias de las parroquias y eso se respeta entonces nosotros siempre hemos sido muy respetuosos de eso ese año pues la pudieron entonces nosotros la dejamos allá cuando menos pensaron me mandaron una foto de cuaresma o sea, lo arreglaron para cuaresma mire la foto me la mandó incluso la sacristana y yo dije y ese santo pues ese es el nazareno de ustedes y yo como así que el nazareno de ustedes no mija, a ver, muestre y a ver me fui a verlo a ver si si era verdad que era el nazareno de nosotros pero por qué el padre dijo que como era de la parroquia él podría hacer con él con lo que él quisiera entonces pero a mí inicialmente me dio rabia y igual tampoco me lo supo no dijeron nosotros que si el que éramos lo cambiaron mi entidad le decía mire ese negro tan feo porque ese era muy oscuro como era anteriormente y se va poniendo cada año más oscuro entonces mi entidad era no, mire o lo cambiaron o lo yo no es que lo hicieron pero mire como lo pusieron del negro o sea mucha gente renegó por eso porque incluso hasta los ojos se le veían diferentes entonces nosotros decíamos fue que no lo cambiaron no fue que lo retocaron sino que no lo cambiaron pero ya después empezamos y si pues se ve muy distinto es que con esta peluca era una cosa porque se le movía el pelo cuando él caminaba se le movía el pelo y con la corona o sea se da la sensación de que caminaba aquí es muy inerte pues en esa posición no sabe que es una imagen es una madera pero la sensación y la emoción no y como es que se dice para peinar las pelucas como esa eso que se hacía esa travesada eso se mandaba a peluquería se le ponía eso se le pone incluso yo tengo ahí la pinza eléctrica con la que se le hacían los rulos un ritual que se hacía para peinar una pinza para hacerle los rulos nunca me ya nunca la estrené pues porque ya pero siempre se llevaba la peluquería y entonces en ese cambio pues entonces esta corona ya no le volvió como a servir mucho siempre hay como mucho problema con ella estas eran unas de las potencias viejitas las otras a Luis Javier se le olvidó otra de las que son potencias de plata con una piedra no pero las piedras se perdieron mucho tiempo y yo las reemplazaba que yo mantenía arreglándolas por la caída pero ellas ella tenía unas piedras muy hermosas y no eran piedras cualquier piedra si no eran finas las que tenía pero esas caídas en que se perdieron y bueno ya me tocaba ya me tocaba muchas veces ponerle botones parecidos como una esmeralda botones parecidos se las pecaba lo organizaba pero cada vez que le ponía el resultado se caían y se iban dañando hasta que se quebraron esas potencias se volvieron grandes y de pronto también decir que otra cosita que me escapa como esa parte es la emoción de organizarlo o sea esto era una mi mamá no es que mi mamá se sentaba por la noche a peinarlo eso lo colocaba me lo colocaba a mi la peluca para poderle hacer los burros eso le echaban no no es que era y olía hasta como de bonito el pelo porque es pelo natural que organizaban ahí y esa es sintética esa es sintética este es el natural pero era muy lindo cuando salía por el pelo que era lindo que otro cambio también porque se decidió cambiar la bandera del resucitado también fue el mismo sacerdote que lo mandó a a cambiar el padre de Néstor me parece que es que se llama salió con una bandera a lo menos pensamos que no que le habían cambiado el palo de la bandera y la bandera entonces le tenemos pues igual la bandera nos parece muy linda y ahí está la bandera esta si era mucho más sencillita pero esta era pintada por una persona de la familia ¿cierto? el cambio es así y mandada así en cuanto a la tradición la de la de la cárcel ¿cómo se tomó esta tradición? ¿no es a quién fue el que dijo el nazareno va a entrar a la cárcel a visitar a los presos ¿o por qué surgió eso? eso sí yo creo yo creo que yo creo que eso empezó porque hablando de que el nazareno un preso estaba preso entonces el nazareno estaba preso entonces debía estar en los presos sin embargo la entrada es muy aburridorcita la verdad es muy aburridorcita la entrada era difícil porque había que pero a mí me parece yo entré una vez o dos veces pero a mí me parece lo más aburridor que hay por la seguridad por la seguridad hubo un año que no lo pudieron entrar porque ya tenían cuadrado para poderse volar en ese momento no te sé decían en qué año entonces es complicada la entrada allá pero ¿quién tomó la decisión como tal sinceramente? no sabemos cuál es el doctor pero sí vamos a hacer el doctor que pidió permiso para eso la decisión como tal que no te saldrá la decisión como tal o no me que no te saldrá ¿Alguna otra cosa que nos quieran contar, no sé, las mujeres en el momento de cuando lo colocan en el sepulcro y le colocan estas flores y todo esto? Pues, a ver, más o menos fue como en el 2003 que estuvo este señor Vega. Él fue el que empezó a protestar esto de que había, como en esa época no había cofradías, digámoslo seriamente, cofradías como las que hay ahora no existían, existían los peladitos que iban y cogían cada imagen y salían vestidos de cualquier manera, ¿cierto? Y los de las imágenes principales pues sí iban bien vestidos, pero no iban con una uniformidad. O sea, este iba con un cachaco de un color, este con otro de otro color, este con otro de otro color y a él se le metió en la cabeza de que tenía que haber uniformidad. Entonces ahí fue cuando se empezó a crear lo de las túnica, las capas y todo eso y que él quería un grupo de ungidoras, que no fuera solamente nosotras que fuéramos y le echáramos el perfume ya, porque eso ha sido después de toda la vida, pero no éramos sino las de la familia. Entonces formamos inicialmente un grupito con las vecinas, las que querían, pero, y con los de la familia, pero muy difícil. Eso de las ungidoras como tal, si alcanzaron a resistir 5 años fue mucho, por muchas razones. Entonces íbamos nosotros en la procesión con nuestra lamparita, con nuestra velita, buscamos diferentes formas para que las lamparitas no se apagaran, siempre se apagaban, la gente no se empujaba, la gente no respetaba como los espacios, entonces se fueron aburriendo. Fuera de eso, habían unas que eran ya muy ancianas, entonces también se fueron retirando por las enfermedades y las jóvenes no les gustan. Entonces por eso prácticamente ya pues decir que salen ungidoras, no. Ahora que hago yo, cuando estuvo lo de las ungidoras, entonces igual la gente primero nos decía, venga, métame este paquetito de algodón debajo del señor, venga, métame esta medallita, venga, métame esta camándula. Entonces uno lo hacía y al finalizar la procesión les devolvía. Entonces con lo de las ungidoras ya empezamos nosotros a conseguir los algodoncitos, los empapábamos en la loción. No. 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 No.